¿Qué tal compas? Les saluda Juan Tomás. El día de hoy les traigo la canción Muki Muki. Esta canción está compuesta de los siguientes acordes. Re menor, fa mayor, la mayor, la menor y si bemol mayor. A continuación, la explicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, para esta canción vamos a empezar acá, miren. Una vez más. Nada más. Vamos a empezar acá en el acorde de Re, miren. Y de una pasamos acá, miren. Seguimos acá. Nada más. Miren, los acordes. Vamos a empezar acá en Re. Miren, despacito. Pasamos. Voy a hacerlo un poquito más rápido, miren. Miren. Veis, se vuelve a repetir otra vez acá. Y entramos a la parte del canto. La parte del canto van a ser exactamente los mismos acordes, miren. Van a ser exactamente los mismos. Miren, con un poquito de arreglos. Nada más en la parte del canto. Se repiten exactamente los mismos acordes. De ahí vamos a pasar a una melodía más que es acá, miren. Miren. Se repiten otra vez. Si de mol. Nada más en esa parte. Y volvemos a repetir al principio. Y sería todo con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!